¿Qué es lo que pasa? Y es que todo esto... ¿Qué estás haciendo? Chavo, te pregunto de qué estás haciendo. Ah, estoy barriendo. ¿Barbiendo sentado? Sí se puede, mire. ¿Te quieres burlar de mí? Déjelo, doña Florinda, déjelo. Mire, el pobrecito del chavo no es malo. Lo que pasa es que es bruto el pobre. No sabemos quiénes lo hacemos con inteligencia natural y otros que llegaron tarde de repartición de cerebros. Pues es que yo ni siquiera supe cuándo fue eso. ¿Lo ve usted? Sí, esto ya es un caso extremo. Porque eso de pretender barrer el piso sin levantarse de la silla... Es que quiere evitar la fatiga. ¿Y usted insiste en entrar al restaurante con todo y bicicleta? Bueno, es que en la oficina de correos me obligan a cargar con la bicicleta. Recuerde que yo no sé andar en bicicleta. Eso ya lo sé, pero a mí no... Si no quiere, me voy. Pero me llevo la carta que le traí. No, no, ¿qué? Si es el cheque de la pensión. Sea tan amable de buscarla, ¿qué? Toma, chavo, busca la carta. Sí. Y luego te pones a barrer. Sí. ¿Quiere que lleves a la cocina? Sí. ¿Qué? Ay, quiero decir, si fuera tan amable. Ah, claro, claro. Doña Clotilde, ¿cómo encontró su milanesa? Levanté un chícharo y ahí estaba. Enseguida le traigo otra. Pues sí, chavo. Yo nací en Tangamandapio. Hermoso pueblo. Oye, ¿tú dónde viste la primera luz? En una vela. Quiero decir que ¿dónde naciste? No me acuerdo. Es que yo cuando nací estaba muy chiquito. Bueno, estoy seguro que ya ni te acuerdas de tu verdadero nombre, ¿verdad? No, eso sí. Yo me llamo... ¡Mira, chavo, chavo! Mira, mi nuevo balón de fútbol. ¿Te gusta? ¿Me lo prestas? No. Porque si no, entonces ¿con qué voy a jugar yo? A ver. Entonces me invitas a jugar con él. Tampoco. Mejor te invito a que tú me veas a mí jugar. Bueno, si te decides, estoy aquí afuera y está nada más. ¡Chao! Chavito, me ibas a decir tu verdadero nombre. Sí, yo me llamo... ¡Chao! ¿Este va a ir a mi estufla? Sí, ¿por qué? Porque estaba yo jugando con él y me pegué en la cabeza. Oye, ¿por qué le pegas si tú tuviste la culpa? No, señor. La tuvo él porque yo no me hubiera golpeado la cabeza si él no deja su valero tirado a cualquier parte. Es que yo como... ¡Tú te calles! ¡Y la próxima vez te va a peor! Me ibas a decir tu verdadero nombre, ¿no? Sí, yo... Ah, aquí está la carta de doña Florinda. Se la voy a llevar. Ándale, ándale. Doña Clotilde, aquí está su milanesa. Ah, ahora sí. Gracias, doña Florinda. Esta milanesa se ve muy sabrosa. Huele muy bien. Y está tan grandisísísima que a lo mejor es demasiado para una sola persona, ¿no? ¡No creas! Tengo buen diente. Hay niños que no se desayunan. Ah, pues mal hecho. Por eso no crecen. Ah, está, está. ¡Chavo! ¿Ya buscaste mi carta? Ah, sí, aquí está. Aquí está. Le digo que es bruto. Vale, claro. ¿Y qué esperas para ponerte a trabajar? Sí, sí. ¡Mira, chavo! No te lo presto. ¡Chavo! ¡Otra vez me pegué la cabeza con tu valero! ¡Otra vez! Llevas dos horas limpiando esos platos y todavía no terminas. Pues es que te... Le digo que es bruto. Ay, ahora vuelvo. Voy a dejarle este café al cartero. Pasa usted, doña Florinda. Y vergüenza tampoco, ¿no? Sí, sí, déle, gordo, sí, déle, ¿eh? Como campeón. ¿Dónde está el cartero? Ya se fue. Ah, sí, además es bien flojo. Porque se le cayó una carta ahí y no la quise levantar que porque dice que quiere evitar la batida. Qué perrosa se ve, ¿eh? Y es para el chavo. ¿Una carta para el chavo? ¿No? Ajá. A ver. ¡Niña! Las cartas no se abren. ¿Entonces cómo la leo? Quiero decir que las cartas ajenas no se deben abrir. ¿No la vas a leer? ¿Sí? ¡No! ¡No! No. Eso no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer, doña Florinda? Pues leer una carta que le mandaron al chavo. ¿Le mandaron una carta al chavo? Sí, y la chivinera la abrió. ¿Quién se la mandó? Pues no sé, no la he leído. ¡Moni! ¿Y qué esperas? ¡Sí! ¡No! ¿Verdad que no, profesor Jirafales? ¡Claro que no! Ahora que tal vez pudiera ser algo importante. Eso, 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 eso. ¿Entonces sí la leo? Sí, sí, sí. Un momento, espera. Si usted no se opone, doña... ¡Ay! ¿Quién dice que no? ¿Entonces sí? Sí, 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 señora. Sí, sí. A ver, a ver. ¿Cómo los tengo? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Bueno, ¿qué pasa? Me estoy leyendo. ¡En voz alta! Bueno, pero no se enoje. Ya, ya, ya. Querido chavo... ¡Uy, pero tiene falta de ortografía! ¡Qué importa! Querido chavo, ya lo dije. ¡Tú perdonarás que te haya abandonado durante tanto tiempo! Pero tuve que irme a trabajar y ahora que ya tengo mucho dinero... ¿Cómo? ¿Cómo dices? Y ahora que ya tengo mucho dinero, voy a regresar para darte todo lo que necesites. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es todo? Bueno, pero ¿quién la firma? No sé, dice... ¡Ah, tú, 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 eh! Y un garabasto. ¡Ay! ¿Qué pasó? Es que yo quería poner ahí unos platos y se me resbalaron. Bueno, bueno, ya, ya, Chavito, no te preocupes ¿Qué importan unos platos rotos? No, 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 espérate, espérate Yo los levanto, no te vayas a cortar ¿Qué pasó, Chavo? Rompí unos platos Es que soy muy tonto No, 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 Chavo, ¿cómo tonto tú? Al contrario, si algo tienes es que eres bien listo Con permiso Ay, perdóname, espérate, te digo que no te preocupes, Chavito lindo, mi amor Ay, pero es que yo fui la que me puse ahí para que tú me pegaras Perdóname, Chavito Chavo Chavito ¿Quieres la mitad de la milanesa? O mejor pido una entera para ti No, 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 Chavo Mejor no te suelto ni el balón de polvoachito Pero tengo que barrer No, Chavo, que barrer, ni que nada No, 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 vámires a jugar No, mejor quédate a comer Es que va... No, no, Chavito Perdóname, mi nombre Así yo me ando poniendo en tu camino Chavo, 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 chavo Ay, oye Yo siempre dije que este chavito era un chico muy inteligente. Perdónen la molestia. ¿No vieron una carta que dejé por aquí? ¿Una carta que se cayó a usted? No, no se me cayó. La dejé a propósito. Y no la mandó nadie. La escribí yo. ¡Qué buena broma se nos ocurrió al chavo y a mí!